Las ventas en este año han mejorado en comparación al año pasado, así lo expresa el presidente de la Cámara de Comercio, el empresario Ricardo Ruiz. El año pasado fue mal para casi todos, pero este año poquito a poco la gente ya se está ganando un poco la confianza de invertir, de realizar y hacer diferentes tipos de compras en los diferentes sectores del comercio. ¿Esto qué significa? Pues significa por lo menos para nosotros como pequeños empresarios, significa que el país va caminando, un poco lento, pero va caminando. Ustedes saben que Estelí somos una ciudad luchadora, que tenemos como una de las segundas o terceras ciudades más fuertes en cuestión de emprendedurismo y de desarrollo comercial. Entonces eso nos basa mucho, que Estelí somos bien trabajadores, el pueblo de Estelí comerciante es luchador y eso nos mantiene por lo menos seguir caminando con nuestros negocios. Estelí se posiciona en un lugar muy importante, ya que el auge económico ha sido muy importante a nivel nacional. Hemos estado haciendo monitoreos, pues más que todo preguntándole algunos segmentos como el consumo de ropa, como el consumo de lo que es la comida. Y sí, las ventas se mantienen más que todo, pues no hubo un crecimiento, para decirte, enorme. Pero sí, a años anteriores, pues un poquito bajo, no comparado con el 2017, pues. Pero eso es natural, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Pero sí, creo que nosotros estamos, como dicen, en camino a ver hacia el futuro y seguir luchando para mantenernos y sobre todo mantener lo que es el empleo. Pues porque, si vos te fíjate, en el 2018 hubieron bastantes de recortes de personal en muchas empresas grandes, pequeñas, medianas, ¿verdad? Pero hoy por hoy nosotros estamos buscando cómo mantenernos y seguir luchando todo este año 2019, esperando que el 2020 sea mejor, ¿verdad? Se espera que para los próximos cinco meses que faltan del año, las ventas aumenten mucho más, ya que se vienen las temporadas escolares y fiestas navideñas. Gracias.